¿Qué dice? Este perruguito, yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Quebra del sol tropical, donde nació el ay bendito Donde te canta el coquí y trabaja el gibarito Plena bomba, jala, jala, que fue aguanto sabrosito Ritmos que se hacen llamar, las cartas de Puerto Rico ¡Ay qué lindo! Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Para ti Felipe con cariño Este perruguito, yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Cuando usted vea los pollos que tiene mi terruñito Yo sé que usted exclamará, yo me quedo en Puerto Rico Tierra del sol tropical, donde nació el ay bendito Donde te canta el coquí y trabaja el gibarito ¡Ay qué lindo! Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Cuando usted vea los pollos que tiene mi terruñito Yo sé que usted exclamará, yo me quedo en Puerto Rico Tierra del sol tropical, donde nació el ay bendito Donde te canta el coquí y trabaja el gibarito ¡Ay qué lindo! Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico Venga usted, conoce este perruguito Yo sé que le va a gustar mi querido Puerto Rico ¡Ay qué lindo!